¡Urgh! Muy buenas, aquí Dalkarokun otra vez, nueva reseña acompañado, estas son las que me molan. Aquí os presento, bueno, ya sabéis, ya conocéis a Litus. ¿Eh? ¿Qué Litus? No sé si lo verá muy bien. Sí, sí, sí. Aquí está Litus y aquí está Suso, mi primo. Buenas. Y bueno, tengo el honor de hacer la reseña con ellos dos. Y además, hoy vamos a probar una salsa que me ha traído directamente de su viaje a México aquí mi primo. Y pues bueno, esta es la salsa que vamos a probar. Salsa de chile habanero toreado, la Anita. Tiene una pintaca que flipas. Pinta picante. Vamos al lío, tío, directamente. Bastante. Vale, al final me ha liado aquí, me está mal de tonterías. Bueno, tío, tienes que... Tío, me has traído tú la salsa, teníamos que salir en una reseñica juntos. Lo haremos, lo haremos, va. O sea que pongan sus cucharas. Él, le ponemos cucharas pequeñas porque no... Pequeñita, va. Porque si no ya lo putearía demasiado. Hay que probar. ¿Queréis que lo enfoque? Aquí esto... Huele a... Huele a... Eso. Habanero así asado. Brutal. Vamos allá. Salud. Salud. La salsa, el sabor está de puta madre. Está a tope de bueno. Sí. Entonces... Es picante de cojones. Porque ya se nota el cuello ya directamente tope de... Tela. Es que él no está muy acostumbrado y es un poco putadilla. Pero... La verdad, o sea, para mí la salsa está que te cagas. Está buenísima, tío. Está bastante picante. Está picante, o sea... Te envuelve la boca. Sobre todo a mí es el cuello lo que me... Lo que más me casca ahora de primeras. Sí, sí, o sea... La boca un poco, pero... O sea... Yo tengo la garganta. Eso se ha quedado sin palabras. Pero bien. Es largo, aún dura. Trenendo. Aún dura. Yo también estoy... Dura y durará un poquillo, o sea, yo creo. La boca se cae un poco. Durará un poquillo. Yo porque ya, tío, voy... O sea, la boca se te acostumbra. O sea, si vas comiendo, tío, se te acostumbra. Y yo la noto picante, pero... De guays. Yo voy a beber. Dale, dale. No sirve de nada. Pero bueno. Como se me hace agua la boca. Te hace salivar, cacho. ¿Sabes? Muchísimo. Mucho. Yo no entiendo cómo podéis hacer eso. Y nada, o sea, yo encuentro que la salsa tiene un sabor así, eso, a tostado, cítrico, como con un punto de limón, que está que te cagas. Y desde luego te hace salivar. Me arde la garganta, los labios, me arde todo ahora mismo. Yo no puedo parar de beber. Tenéis un papelillo por ahí. Y ahora mismo la garganta es bastante a tope y la boca va pasando, va pasando de la garganta a la boca. Ahí, a muerte. Pues nada, una salsa de puta madre que me has traído, tío. Muchas gracias. Y nada, pues nos vemos en la siguiente reseña. No faltéis. Hasta luego. Hasta luego. La anita. La anita. La cantadora. Acá los mogos llegó. Sí, sí. La anita. Gracias por ver el video.